hola cómo están bienvenidos al canal hoy vamos a ver herramientas de fabricación nacional es decir de origen argentino hay varias marcas en el país que fabrican herramientas otras que dejaron de fabricar y bueno un poco la idea de este vídeo es mostrarle que era lo que se fabricaba y lo que hay actualmente probablemente alguna de estas herramientas ahora estén importando directamente de su casa matriz pero bueno puntualmente el modelo que tengo es esta pico del oro es una pico del oro estampada de chapa estampada pero tiene un tratamiento de endurecimiento es un cementado son cementadas con lo cual tiene una mayor durabilidad dicen en el tiempo esta fábrica se encuentra en la provincia de santa fe en argentina y bueno ahora vamos a pasar a ver tenazas esta es por ejemplo de la marca gerardi se dedica a hacer herramientas forjadas tanto tenazas de medio punto tenazas de armador tenaza de carpintero martillos también fabrica todo lo que son cucharas cucharas cucharines forjados y estampados palas y todas herramientas relacionadas a lo que es la construcción de vanilería de muy muy buena calidad también hay pico del oro si otro tipo de las herramientas más después tenemos también otra marca que se dedica también a la fabricación que es estachadito que está si bien está detonada esta cuchara porque la uso para colocar membrana y demás pero también fabrican cucharas martillos y demás después tenemos esta marca que es tres puntos es una forja también no recuerdo el nombre ahora pero se dedica a fabricar este tipo de herramientas este es un clásico de los cementistas o albañiles o constructores de hormigón es una tenaza muy utilizada en este rubro después tenemos la marca celestal este destornillador es del año 80 pero actualmente sigue fabricando modelos que vienen con un cabo verde aislados ahí los pueden ver en la fotito no tengo ningún modelo de eso y también fabricaba de este modelo que este es un felo pero era de características similares también fabrica martillos de golpe o acrílico como el que acaba de pasar en la foto después de esta firma que son estos son viejísimos del año 70 80 son de ph di paolo hermanos destornilladores eternos no se fabrican más en la fábrica cerró hace bastante tiempo se suelen conseguir algunos en internet esto lo tengo puntualmente hace muchísimo tiempo entramos a ver la línea zambic vaco bueno vaco es una fábrica multinacional tiene una de sus plantas en santa fe y fábrica estas son llaves antiguas pero fabricaba en su momento todo este tipo de llave fija llave combinadas llaves estrelladas y demás ahora está fabricando de estos modelos también un poco la forma pero actualmente algo fábrica y algo importa también porque está globalizada la empresa lógicamente no acá tenemos por ejemplo este alicate universal este se fabrica acá hay otro modelo que se fabrica en españa muy similar a este y esta es una herramienta que se empezaron o que se fabricaban digamos antes de que saliese ese modelo que eran las de mango naranja de esto venían pico del oro pinzas universales alicates piezas de punta en su momento también se fabricaba este modelo de pico del oro con cremallera ahora viene de afuera y anterior a la línea naranja estaba la línea roja que es ésta que venía también había pinza fort pinza de dos posiciones o pinza fort pinzas de punta de distintas medidas alicates ya de pinzas universales alicate cuerda de piano todo igual que la línea naranja pero línea roja esta era la primera de todas y este alicate puntualmente para mí es uno de los mejores alicates que hay ahora siguiendo un poco con las llaves ajustables o llaves francesas bueno éstas se fabricaban en el país hasta el año 80 90 y después tengo entendido que se empezaron a importar pero de excelente calidad venían de españa todo el resto de los modelos éstas son llaves de caño que a mi entender una de las mejores éstas se fabricaban en la argentina y actualmente se siguen fabricando pero del modelo que figura de arriba o sea con otra forma fueron cambiando de colores y demás pero la calidad fue siempre la misma y ahora entramos con lo que son destornilladores acá en su momento se fabricaban estos en el año 80 pero después empezaron a fabricarse de los otros a medida que fue pasando el tiempo fueron evolucionando y hay distintos modelos pero se consiguen y estos son lo que son los juegos de tubo o juego de críquen este es un modelo viejo del año 80 90 que venían con los cabos de acetato pero actualmente vienen el modelo que figura ahí arriba esto básicamente los tengo hace un montón de tiempo y fue armando un juego de a poco la realidad que lo vengo armando desde los 16 años ya no sé hace bastante tiempo pero la calidad no no varió en la calidad es la misma es excelente lo mismo el tema de los tubos la calidad de los tubos ahora les voy a mostrar tengo tubos estriados y tubos hexagonales pero fueron mejorando fueron evolucionando digamos en la parte de la estría del tubo el calce y demás la verdad que no tengo nada para decir de esta línea de producto es es excelente y los juegos nuevos también son muy buenos después saltamos ahora con lo que es in a form esto también de un clásico argentino esta fábrica también estaba en santa fe cerró puertas hace mucho tiempo fabricaban llaves llaves fija llaves combinadas más y más o menos la misma línea que fabricaba abaco y la verdad que bueno esta planta cerró y a veces se puede encontrar alguna que otra llave dando vuelta y es lindo tenerla porque la calidad no era no era mala era excelente también bueno yo algunas de estas eran de mi abuelo y otras las fui comprando esta por ejemplo es un alicate que no se consigue nunca más y es un alicate in afor ya no quiere más está destruidísimo pero bueno está ahí colgado en un cuadrito y sin usarse en su momento después del mango marrón pasaron a cabos negros pero esto es lo único que tengo de in afor y esto es para mí lo mejor de todo la fruticia del postre la marca monviso no se fabrica más estos dos alicates el alicate y la pinza de punta yo los tengo desde que iba al secundario aprendí electricidad o el intento de aprender electricidad en el secundario con estas herramientas y las tengo hasta la fecha y las uso y las usé y las sigo usando y no se rompen el mango rojo es hermoso no se mueve no se desplaza no perdieron el filo tengo un jueguito con distintas pinzas de punta y bueno y una pinza universal la verdad que para mí una de las mejores herramientas que se fabricaron y ahora les voy a hablar de forja quintana es una empresa que fabrica martillo grinfas masas tenazas corta hierros está en la provincia de buenos aires en el partido general san martín forja quintana el 90 por ciento de los martillos que tengo y tengo varios son todos de esta marca son de excelente calidad hay martillos galponero martillo carpintero masas de todo y la verdad que estoy muy muy conforme con con la calidad de estos de estas herramientas la tengo hace bastante tiempo y la verdad que no se deforma la cabeza no se rompen los mangos son muy cómodas no son caras una muy muy buena fábrica bueno estos son todas las herramientas que tengo de las marcas que le mencioné hay muchas otras pero como no tenían las herramientas de esas marcas no las incorporé en el vídeo si les gustó denle like suscríbanse compartan comenten participen y bueno nos vemos en el próximo gracias por verlo